La sábila es uno de los vegetales más nutritivos del planeta. Cada hoja de la aloe vera, como también se le conoce a la sábila, contiene un gel que es un superalimento. Te platico, este gel contiene vitamina A, C, E y minerales como sulfur, calcio, magnesio, zinc, selenio y cromo, así como antioxidantes, fibras, aminoácidos y enzimas. La sábila ayuda en todo tipo de problemas digestivos. Ayuda a recuperarse en problemas como la colitis, las úlceras y los síntomas del colon irritable. Disuelve la mucosa en los intestinos, lo cual va a ayudar a mejorar la absorción de los nutrientes y también ayuda en el tratamiento de la cándida. Hay tres razones por las cuales usar la sábila. Primero que nada, es un desinflamante natural y ayuda a curar heridas y aliviar la comezón. Es ideal para combatir las malas vibras, por lo que se sugiere tener una en la entrada de tu casa. Y ayuda a fortalecer el cuero cabelludo, mezclada con agua de romero, ayuda al crecimiento del cuero cabelludo también. Te recomiendo que uses sábila también en las mañanas, en ayunas, cuando padeces de gastritis, toma una cucharadita de sábila en ayunas. Estas son mis recomendaciones del día de hoy. Soy Ana Paula Domínguez. Hasta la próxima.